Actualidad y MRD Bienvenidos a Actualidad y MRD Dentro de las actividades programadas por la Administración Municipal para la celebración del Mes de la Niñez se llevó a cabo el taller Crianza Amorosa Más Juego con el liderazgo de nuestro alcalde Luis Carlos Segura Rubiano la gestora social Erika Sofía Murcia y el director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes Aldover Alexander, Colorado Veamos los mejores momentos de esta actividad programada con la comunidad de Chía Muy buenos días a toda la comunidad que a esta hora se conecta a través de nuestra plataforma Facebook Y saludamos, antes de volver a nuestro set con Marta a la familia Gordo Cortés que está recién estrenando Bebé Profe ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Angélica, hola, ¿cómo están? Muy bien acá, como ven, guiñando un ratico Sin más preámbulo, vamos a empezar la primera actividad a cargo de nuestra psicóloga Giselle Montoya A veces somos pasivos, a veces somos democráticos Para este taller les voy a pedir el favor que se tomen este espacio que se den la oportunidad de compartir este espacio en familia y que lo aprovechen Por favor, recordemos cuando éramos pequeños y nos corregían de una forma inadecuada ¿Qué quiero yo no hacer con mi hijo? Les agradezco, les agradezco su participación En la unidad del Níspero se llevó a cabo el chequeo municipal de tenis de mesa selectivo a la segunda parada departamental de esta disciplina Escuchemos a la formadora Paloma Sarmiento sobre el resultado de esta actividad El día de hoy estamos realizando el primer chequeo torneo municipal de la escuela de formación de tenis de mesa con el fin de iniciar clasificaciones a las paradas departamentales a los cuales vamos a participar durante todo el año Estos chequeos se van a hacer mes a mes con el fin de que los clasificados al departamental tengan un control técnico y también incentivar la participación de toda la escuela El próximo departamental se va a realizar el 24 y 25 de abril en el municipio de Chía Estamos muy orgullosos de la representación de nuestro deportista Juan Andrés Castillo Quien en el Mundial de Esgrima que se realiza en Egipto ocupó la casilla número 67 ubicándose como el mejor de los colombianos Estas fueron las impresiones que nos envió desde Egipto El deportista Juan Andrés Castillo viene compitiendo en el Mundial de Esgrima que se realiza en Egipto Juan Andrés compitió este viernes en modalidad de espada individual logrando ubicarse como el mejor colombiano en el certamen ocupando la casilla 67 Nuestro deportista volverá a competir este domingo con 31 equipos siendo Ucrania uno de los rivales en el cuadro principal Buenos días, soy Juan Andrés Castillo, deportista del IMR de Chía en la Escuela de Formación de Esgrima El día de hoy me encuentro en el Mundial de Esgrima Juvenil en el Cairo, Egipto representando a Colombia Los invito a que se inscriban en la Escuela de Formación de Chía en Esgrima Los esperamos ahí para juntos crecer Actualidad IMRD